Gracias por ver el video. Quiero hacer algo diferente porque no creo que ustedes tengan la situación, tengan una situación por edad de haber conocido lo que es la libertad de expresión, la importancia que tiene la libertad de expresión en un país libre, democrático, en un país en el cual exista plena democracia y garantía para todo el mundo. Les voy a empezar haciendo un cuento de... yo ni siquiera había nacido, pero tengo la suerte de que mi padre y mi madre ambos eran periodistas. Mi padre fue periodista desde chico, él nació con el siglo, nació en el año 1900 y siempre estuvo muy poco tiempo con las buenas y mucho tiempo con las malas. En la época de Machado, él creó la primera cooperativa periodística en PUC, creó un periódico llamado Ahora. El gobierno no le gustó lo que publicaba ahora y se lo quemaron. Y yo, mi padre siguió fastidiando, escribiendo en otros medios, que un día lo cogió un agente de la policía, lo metieron en una carretera oscura donde había poco tráfico y le metieron un galón de palmatista. Así está de aviación, para que se muriera. Por suerte pasó un camionero, lo recogió, lo llevó y le hicieron un lavado de estómago. Eso estoy hablando de los años 30. Ya le digo, yo soy periodista porque además no solamente mi padre era periodista, sino mi madre también era periodista. Y mi madre fue la mujer que hizo, junto con una señora llamada Herminia del Portal, mi madre se llamaba Berta Rosena. Hicieron el primer programa radial de mujeres en Cuba. O sea, no había programa por mujeres, los hombres dominaban todo. Y las mujeres estaban relegadas. Bueno, ella y Herminia del Portal hicieron su primer programa de mujeres por radio. Poco a poco las cosas van cambiando y la gente va a... Cuba va cambiando, vive una época de democracia. Viene un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952. Y de nuevo empieza la censura. En aquella época los periódicos tenían que someter su material a un censor del gobierno que sin más ni más decía, eso que tú has escrito no me gusta, fuera. Y ustedes que saben eso, eso es verdad. Sí, sí, pero no me gusta como está escrito, fuera. Mi padre renunciaba al cargo. Quitaban la censura, mi madre volvía al cargo. Y así fueron pasando las cosas hasta que un día llegó el día de la que ganó la Revolución Católica. Yo dije, ay, por fin, ahora vamos a tener plena libertad de expresión. El sueño duró muy poco. Menos de un año, en Cuba empezaron a hacer algo que yo no había visto y ni he visto nunca en ninguna otra parte. Que se llama La Coletilla. ¿Saben ustedes lo que era La Coletilla? Publicaban en los diarios un artículo. Entonces, abajo ponían. Los trabajadores y obreros del sindicato de impresores, de diarios, de etc. Creen que este artículo está malintencionado y no estamos de acuerdo con su contenido. Ustedes ponían que este parrafito es negro bien abajo, ¿para qué? Fue un control absoluto. No fue suficiente, complicaron todos los periódicos. ¿Y quién defendía la libertad de expresión? Bueno, había que defender la libertad de expresión en Cuba, en algún lugar, y se empezó a defender la sociedad interamericana de prensa, donde tienen el mejor archivo de lo que ha sido. Todos los años tienen un estudio de la democracia y la libertad de expresión en Cuba. Que en vez de ir de mal a bueno, ha ido de mal a peor. Pero ustedes tienen el futuro. Yo les estoy hablando del pasado. Yo soy hijo de mi padre y de mi madre. Dicen que escribo también como mi madre. Y soy tan bruto como mi padre para las horas de tomar decisiones. Por ejemplo, en el año 78, el comandante decide hacer, para liberar a 3.800 presos políticos de Cuba, y decide hacer una reunión con el exilio. Y creo que una cuestión llamada el comité de los 75, para reunirse y hablar y dialogar sobre la libertad de los presos en Cuba. Yo tengo la carta que me escribió el encargado de prensa, el encargado de la oficina de negocios de Cuba en los Estados Unidos, invitándome a participar en la conferencia. Y yo le dije, mire, yo soy periodista. Y como periodista, no puedo ser partícipe en una reunión y a la vez escribir sobre ella. Así que si ustedes quieren que yo vaya y cubra la reunión, como periodista, yo voy con muchísimo gusto. Pero yo no voy a participar en esa reunión. Porque además era una farsa y estaba todo. Ellos querían formar el show para soltar 3.800 presos, que le costaban muy caros, porque a mi tinta nacional decía que Cuba era el país y el mundo que tenía más presos políticos per cápita. No había país que tal población tuviera tal cantidad de presos políticos como tenía Cuba. Me dejaron ir a Cuba, sorpresa, 78. Primer día, recibo un señor que me conoce, que me conocía, conocí a mi padre, y me dice, no, usted aquí tiene plena libertad para hacer lo que usted quiera. Ah, qué bueno. Esa noche, como la una de la madrugada, nos recogen para llevarnos a hacer una entrevista al comandante en jefe. Y van pasando y me dicen, este es el palacio que construyó la revolución. Y le dije, disculpe, pero este palacio no lo construyó la revolución. Este palacio es el palacio de comunicaciones, hecho por el gobierno del Fulgencio Batista, porque existe un sello de Cuba de 1957 en el cual está este edificio. Así que, ¿cómo ustedes van a decir que este edificio lo hicieron ustedes si había un sello que ya decía que el edificio estaba construido? Bueno, por ahí va. Tuvimos la conferencia dos, tres horas. Terminó la conferencia. Cada cual de nosotros escribió lo que tenía que escribir. La conferencia la pusieron al aire en Cuba, tal cual el jueves en la noche. Y el sábado de la mañana me vino a ver la esposa de un primo mío que estaba preso. Y un expreso. Me dijeron, ¿tú sabes que Raulito está en una cárcel, en un frente abierto de trabajo, en el campo? Ah, ok. ¿Quieres ir a verlo? ¿Por qué no? Fuimos. Fuimos a ver a mi primo. Yo llevaba el traje más feo y más horrible. Mi mujer me mató por haber llevado el traje ese a cubo. La reacción después fue, voy, veo a mi primo, lo saludo. Me le presenté al jefe de la prisión diciendo, compañero, yo soy miembro de la comunidad cubana en el exterior que vino aquí a entrevistar al comandante Castro y vengo a ver a mi primo que está preso en esta institución. Me abrieron la puerta y me dejaron ver a mi primo. El traje que era horrible, mi primo dice, por ahí decía, nosotros presos, dice, hay un señor ahí trajado con un tremendo traje, mi hermano, tremendo traje que tiene esa señora. Si hubiera, si mi mujer me hubiera podido oír. Pero bueno, pasó la cosa y yo dije, de aquí más nunca me permiten volver. Al mes, yo había ido, cuando regresé de ver a mi primo, mi manejador del Minrex me dijo, pero ¿a dónde estuviste? Y dice, no, yo fui a tal cárcel a ver a mi primo. Pero tú estás loco, muchachos. Y dice, no, pero si aquí lo que me interesa son los presos, no hay más nada. Al mes siguiente, recibo una invitación antes que ninguno de los otros periodistas del exilio para ir a ver y entrevistar a presos en el Combinado del Este. Fui el primer periodista cubano, extranjero o de ninguna parte del mundo en entrar en el Combinado del Este a entrevistar presos políticos. Entrevisté a varios, no pude entrevistar al al tío de mi señora Andrés Vargas Gómez miembro del Generalísimo Máximo Gómez porque él estaba en calzoncillos y rehusaba vestirse ni siquiera para ver a un visitante del Este. Él decía, yo estoy en calzoncillos y si me quieren ver que me vean en calzoncillos y más nada. ¿Ustedes creen que nada más en Cuba? ¿Difican esto? Salí, esto fue en septiembre del año 78 y dio la casualidad que la sociedad interamericana de prensa se reunió en Miami ese octubre. Se reúnen. Yo hago mi presentación de lo que había hecho un poco más extensa de lo que se lo han hecho a ustedes y de repente sale una mano de una señora de una mujer de atrás. Señor, ¿usted quiere decir algo? Dice, ¿por qué usted va a ver eso en comunistas? ¿Usted es comunista? Yo le dije, no señora, yo soy otroista, yo soy periodista y como periodista si el diablo me invita al infierno a entrevistarlo, voy al infierno a ver al diablo. Y eso fue lo que hice, eso fue lo que fui. Pero tienen que entender que si en Cuba se ve mal, y se percibe, aquí todo el que no esté dentro de cierto grupito también se ve mal y se percibe. Los perciben personas porque tienen una opinión diferente, porque vamos al presente, la situación de ustedes. La situación de ustedes es, primero, mi respeto y admiración por todos ustedes. Ustedes lo que están haciendo es lo único que vale la pena en Cuba. Es lo único que hay que quitarse el sombrero y decir, ustedes de verdad sí están luchando por la libertad de Cuba en una forma pacífica con la palabra. ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Cómo lo tienen que ver? Yo le diría un poco con el tiempo. Mi padre no creía que él iba a poder hacer nada después que le quemaron el diario. Ojo, el diario sí estaba haciendo revolución en contra de Machado. Tanto era así que a las 6 de la tarde llegaba un mensajero con una lista y le ponían una lista al jefe de redacción en la mesa con los lugares donde iban a poner bombas esa noche. La lista de... En la esquina de Velascoaín y Galeacto vamos a poner una bomba. En la esquina de tal otro lado vamos a poner una bomba. Para que al día siguiente esté el periódico. El protot marcaba nada más y ya tenían las listas de las bombas donde habían sido puestas y donde habían estallado las bombas de la noche anterior. ¿Qué pueden hacer ustedes? Bueno, creo que están haciendo todo lo que han podido. Algunos y algunas con más éxito que otros. pero yo creo que en esa libertad de expresión en medio de que ustedes consigan llevarle ese mensaje al pueblo americano. Mire, aquí ocurre una cosa muy triste, muy, 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 muy triste. Miami está dentro de un poco. Aquí hay que entender las divisiones políticas. El estado de la Florida, que es uno de los 50 estados de la nación, a su vez tiene 67 condados, de los cuales Miami-Dade es uno. De los 67 condados está Miami-Dade, donde hay un gran número, una mayoría enorme de cubanos. Después está Bravard, donde hay un buen número de cubanos. Después está Palm Beach, donde hay algunos cubanos. de Palm Beach al norte, olvídense. Cuba no existe. Se busca los grandes periódicos americanos y no existe. ¿Quiénes han logrado penetrar eso? Casualidad, uno de los diarios más influyentes de los Estados Unidos está en propiedad de un señor con vínculos cubanos, no sé si de ascendencia o directamente llamado besos, con Z, no es con S, no es de los besos que yo quisiera darle a todas las mujeres aquí, sino un beso con Z. Comprue el Washington Post y el Washington Post ha tenido una posición vertical y recta con respecto a la libertad de los derechos humanos en Cuba. Tan es así, tuvieron una entrevista, llevaron a Giovanni Sánchez a la Junta Editorial. Giovanni Sánchez le habló de las condiciones en Cuba, de las diferentes situaciones y de las cosas y el Washington Post a diferencia del New York Times se ha vuelto en el diario más pro libertad de Cuba que hay en los Estados Unidos. En el resto del país, desgraciadamente, Cuba es una isla del Caribe muy, muy atractiva por sus autos viejos porque es una postal del siglo 50 porque todavía allí el mundo no tiene las facilidades, las comunicaciones que ustedes tienen que ahora se les están proporcionando y que van a tener. Aquí hay personas que se pasan el día a mí me desespera mirando, 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 mirando el teléfono todo el día para ver qué cosa se pasan las noticias. No se crean, no se crean que todo es reír y cantar. Aquí hay no censura directamente pero sí hay mucha autocensura de personas. Hay cosas que los mismos diarios, los mismos periodistas no dicen para no ofender, para no molestar a otras personas. ¿Qué les puedo decir? Repito una frase otra vez de mi padre que decía soy periodista nada más que periodista y nada menos que periodista. Yo no tengo visiones políticas yo no me voy a hacer rico yo no quiero hacer negocios en Cuba yo lo que quiero es que Cuba que mi patria sea libre que ustedes tengan plena libertad para hacer lo que ustedes quieran en Cuba que ustedes puedan tener la libertad para expresar sus ideas y discrepar uno con otro pero mantenerse siempre bajo una norma de respeto a lo que dicen el resto de la gente. No sé si esto les ha servido o les sirve porque yo lo que quería era aquí en los Estados Unidos se dice hay una división de poderes hay tres poderes en el gobierno el ejecutivo el judicial y el legislativo pero hay otro cuarto poder que no está en la constitución y ese cuarto poder es la prensa libre la prensa que puede sacar y puede investigar y puede decirle usted eso no lo puede hacer y sacarle la prueba usted eso que está haciendo es un crimen sacarle las pruebas esa es la labor de un periodista en el caso de ustedes es decirnos contarnos hablarnos de lo que es la realidad en Cuba muy poco la sabe muy poco quieren oírla porque aunque ustedes no lo crean molesta a las personas que quieren hacer negocios en Cuba molesta a las personas que quieren ver de qué manera pueden integrar a Cuba no importa que haya algunos presos políticos no importa que le peguen a la dama de blanco no importa que todavía existan presos políticos no importa no importa lo que importa es el bil metal el dinero nunca me he motivado nunca lo he tenido y no lo quiero dos veces recientemente escrito sobre Cuba la primera fue hace como un mes mes y medio y que dije que yo había sentido mi mamá había muerto mi madre había muerto cuando yo tenía 14 años así que yo dormí en el cuarto con mi padre un cuarto amplio con dos camas cameras y a las dos y media de la mañana del primero de enero del 59 nos empezaron a llamar empezaron a llamar a mi padre a decir Batista se fue se fue el hombre ya no está y a mi me empezó yo tenía 17 años a mi me empezó un cuchicheo así por el cuerpo lo sentía es decir yo tenía una alegría enorme que Cuba se hubiera librado de un dictador lo que no sabía era que lo que venía atrás era peor que no era un dictador y del Castro no era un dictador Fidel Castro es un tirano Fidel Castro no es un dictador Fidel Castro es un autógrafo ellos son no los dueños de Cuba son los dueños y amos de Cuba y el pueblo de Cuba es sus sirvientes las personas que lo tienen que servir a ellos para ayudar a que ellos crezcan en opulencia que cosa más triste yo escribía que el primer artículo que decía que yo no creía que iba a volver a ver Cuba libre que yo me sentía muy 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 triste porque esa alegría ese cosquilleo de saber que algo malo salía del poder en Cuba yo no lo iba a volver a sentir recibí una carta de un amigo por internet por supuesto diciéndome que triste que tristeza me ha dado ahora que las cosas están más cerca en Cuba ahora es cuando tú estás diciendo que no a las pocas semanas me senté a hablar con Santiago Álvarez y me empezó a contar de los seminarios que le hacía de los grupos como ustedes que le ha traído a cada vez la respuesta que la gente que ha venido a estar ha tenido para con él y escribí otra columna diciendo estos estudiantes estas personas estos seminaristas estos son el futuro de Cuba estos son los que me van a dar a mí esa gran alegría un día un día que yo espero que no sea demasiado tarde sino que sea muy pronto muchas gracias